En tu gran programa que se llama Cisura musical con mis grandes estrellas esta noche que es OMG A ver, pónganse aquí en frente el primero, aquí El chamacón, camachón, ya Una vueltecita para la gente hermosa que te conozca No, no, así nomás despacito Eh, 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 eh Ya ves, a ver Jessica tú Esa está bien chaparrita, eh Jessica, vueltita Vuelta, mira, mira Ay, platíqueme como ¿Qué andan haciendo para acá, muchachones? Pues estamos promoviendo el nuevo grupo que se llama OMG y pues estamos Vienes con todo La gente que quiera agregarse contigo ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, nuestra página de Facebook es OMG Hot Band o www.omghotband.com Así nomás Yo quise que le cantaras a la gente, a esa gente hermosa Que quiera escuchar la voz de Jessica Que la tuya Algo, a tu público, para tu mente Ok Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento 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 Esa es la voz de Jessica De verdad que ese grupazo va a funcionarle bien fuerte Gracias De verdad ¿A cuántas horas has salido ya? Andrés Eh, tú nos estás bautizando Te toca la patada entonces Póngase ahí Híjole Mira Está bien friquísimo Dale, dale, dale Mira, pues ponte así de ladito Así, mira A ver Pues para que veas Me voy a caer, oye Y me la voy a partir A ver Dale, dale, dale Ahí va, ahí la patada Te va a doler, eh Dale, dale Ahí va A ver A ver No te caes Yo voy a hacer su madrina de ustedes Si a ti No te caes Se pone así Para que la cáncer Esa es Jessica Esa es Jessica Eh, 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 eh Vamos a decir De verdad que emocionante Yo te voy a dar la respuesta Para mi Claro que sí Algo que le quieras decir a tu gente Ah, pues que nos sigan apoyando Como nos han estado apoyando Las páginas de Facebook Que hemos crecido tan rápidamente Menos de un mes Gracias Eso se va a ver En tu página Yo lo voy a subir Así como sale No le quito nada Mándale un beso a las muchachonas Un besote a las muchachonas Y que te sigan, ¿verdad? Que nos sigan Y los muchachos Para allá Por esa ti las chavas Y allá las chavas A ver, tú diles algo a los muchachos 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 Claro que sí Le quiero dar gracias a todos ustedes Que nos están apoyando Y están reyendo en este proyecto Que es OMG Pop Band Nosotros les prometemos Que haremos todo lo posible Para que ustedes sigan con nosotros Quiero darle un gran abrazo Y un saludo a todos ustedes A todos mis amigos A nuestros followers Nuestros seguidores Un beso para todos Y muchas gracias Atención artistas Cantantes ¿Quién algún video musical? Aquí tengo, mira Esa muchachona que puede salir en tu video Esa chiquilla Puede salir en tu video También este chiquillo Si le preocupas tú Marisol, tu perro corriente Aquí lo tenemos También en cualquier video Aquí tenemos el chamacón Para cualquiera de las personas Que quieran grabar tu video ¿Sí o no? ¿Estás disponible? Gracias De verdad, Billy Roman Gracias, hijo Y seguimos en el show Véan sin textura musical Con tu amiga Véan sin textura de este grupo ¿Qué se llama el grupo? OMG Y regresamos